No soy sanador, no soy más que nadie, no tengo nada de diseñarles, no tengo todas las respuestas, no doy soluciones mágicas. Simplemente soy un alimento con ustedes, aprendiendo y compartiendo. Cualquier otra pregunta que quieran hacer, háganla sin impedimentos, o sea, a veces en el lenguaje que les habla, la palabra que les habla, diganlo como les habla, no se limiten, porque la limitación atenta contra nuestra manifestación espontánea y línea a la que todos podemos hablar. ¿Existe una sola palabra y un común denominador que unifica a todo lo existente y a todos bajo un mismo pecho? ¿Sí? Una sola palabra, una sola respuesta, sencilla, clara, única, unitable, eterna, infinita. Y es tan sencilla que a su vez es muy compleja. Pero como los opuestos pueden reconciliarse, vamos a ver qué podemos hacer en este espacio-tiempo para que esta comunión y esta comunicación que establecemos podamos agradecernos todos de una u otra manera. Hola. Buenos días. Bienvenida. Todo lo igual para ustedes. Hay una sola palabra en este espacio-tiempo, y es esta. No vamos a analizar, no vamos a introducirnos ni trasprover caminos de tecnologías, sintiologías, conceptos. Entonces, vamos a ir más a la esencia para aprovechar el tiempo. Y además que no necesito explicarles nada, porque ya veo que salen demasiado. El problema es que cuando uno tiene demasiada información, es como tener una biblioteca llena de libros. Y el problema no está en la cantidad de información que uno tiene. Si no, hay algo más importante. A mí siempre me dicen, no, yo soy cuadratísimo nivel de arreglo, y estoy en la masonería, y soy incrementa, y estoy en la masonería, y estoy en la masonería, y estoy en la masonería. Porque hay algo que es simple, y que si no lo comprendemos, no vamos a poder ni cumplir nuestra misión, ni alinearnos y cumplir con nuestro propósito al que hemos llamado, y mucho menos trascender los tiempos que están a la costumbría, o a la puerta, golpeándonos a la que atendamos. Se lo hago como simple, y utilizo una palabra que está más allá de cualquier religión. Existe solo una energía, una presencia, una entidad, como quieras llamarlo, superior. Un creador, un omnipotente, un omnitodo. Después, raya, todos los hombres. Hay muchos aprendizajes que tenemos que presentar, todos. Pero si te digas, en resumo, cuáles podrían ser, no sé si los más importantes, pero que les sean más útiles en este tiempo. Hay algo que es simple. Nadie más tiene alineados. Así que no importa si son videntes, clarividentes, 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 a propósito, no olvide algo. Seguramente hay que les diga un montón de cosas con las que no estén de acuerdo. Para mí eso se ha relevado. Porque la verdad es, independientemente de los acuerdos. La verdad se manifiesta, más allá de que tengamos la capacidad de consintizarla, intelectualizarla, aceptarla o manipularla. De hecho, ustedes son la verdad. Ustedes son la verdad. Ustedes son la autoridad. Autoridad de mí. 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 muy bien a mirar afuera y a distraer. Y han intentado durante mucho tiempo manipularnos con los intereses para que mientras nosotros perdemos, ¿qué es lo más sagrado que tiene? ¿Alguien puede contestar? ¿Qué es lo más sagrado que tiene? ¿Algo más fácil? Bueno, yo les entiendo, ¿eh? Está perfecto, estoy concuerdo con ustedes. Claro, es más fácil, porque si a mí viene un chico de la calle y me dice, ¿y él qué es lo más importante que tiene? Yo digo la dignidad, yo no me entiendo. ¿Qué? ¿Cómo es mi nombre? Juan, Juan me iba a decir algo. Ahora, algo que posee. Digo, nosotros tenemos que aprender a hacer fácil lo difícil. Fácil en un poquito sencillo, no fácil. Nosotros, ya que tenemos más información y más también, tenemos la responsabilidad y el deber de traer lo superior al plan inferior. No porque superior al plan inferior significa mayor valía, ¿sí? Que alguien, que alguien se encuentre en un estado de conciencia más superior o asentido. No sé qué es lo que vale más que usted. Dios, creador, llámenlo como quieran todos los demás. ¿Me entiendo? ¿Por qué me pones tu punto de todo esto? Porque así nos liberamos de cosas innecesarias. Hola. Hola. Ah, porque estaba saludando antes de que ya le dije. A mí me sentía la energía que había. Hola. Hola. ¿Está bien ahí? Sí, está bien. Podemos poner. Si llega más gente, las pasan. Pasan los pasan. Más sillas para eso. Un poquito más. El intelecto solamente es un instrumento del ego para poder comprender o juntarse en este espacio-tiempo, en esta tridimensionalidad, con esta escuela. Pero ustedes saben que la meta física, que está más allá de lo que pueden percibir sus sentidos, les dice, o les informa, o les da otro código, pero otra les está llegando a otra información. ¿Pero por qué le digo esto? Por el mismo motivo con el que empecé la charla. Que no le tienen que enseñarles nada. Libérense del ego. Y de sus requisitos. Y también, si no se tienen que liberar del propio ego. O mejor dicho, liberarse, no porque lo vayan a descartar, porque el ego los va a acompañar a tener un suspiro de esta existencia en esta tierra. Digo que el ego es el que lo organiza, pero no tiene poder. Y por eso les dije recién, al que les pedí el ejemplo, que creer es una cosa, saber es otra. La creencia puede estar más abrigada o asociada al conocimiento, pero no a la sabiduría. La sabiduría se da solamente con la conjugación, la comunión o la armonización y el conocimiento. Más el amor. Más la intención pura. Más la voluntad del creador. Porque, ustedes podrán saber, como les dije, ya sé que hay muchos que ven, muchos que sienten, muchos que escuchan. Ya sé lo que sabe cada uno. Ya sé lo que piensa cada uno. Y no te lo digo de como medida de sobre todo, no sé. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque en el camino han encontrado mucha gente que sabe, que conoce, que ve. Pero, dígame una cosa. ¿Cuál es? ¿Cuál es el factor primordial, la piedra angular, lo más importante llamémoslo? En el manejo de la energía, en el manejo de la energía, en el uso del vibra del espíritu, en el encuentro con lo mismo, en el cumplimiento de los propósitos. ¿Cuál es el factor más importante? A ver. Amar y seguir. Puede ser. Pero hay otro más importante. Porque yo puedo querer amar. ¿Cuál habla de la capacidad y la libertad que tenemos que decidir? Lo que pasa en este proyecto. Yo decía, ¿qué es lo más sagrado, lo más importante que tiene cualquier ser humano? La divinidad. Ahora, ahora, sencillo, lo difícil. Eso es el oración. Así que, todo el dinero que tenga, no sé cuántos títulos tiene, cuántos conocimientos tenga, si son mazones, si son gnósticos, si sean lo que sea. Y todo lo que puedan exhibir como títulos, eso no es lo que son. Alguien pregunta, ¿qué sos? Yo soy el que soy. Ah, pero eso lo vi en todos los libros de la física. Yo soy. No, yo no te lo digo porque lo vi en todos los libros de la física. Yo te digo que yo soy el que soy. Ahora, ¿qué significa yo soy el que soy? ¿Por qué yo le digo? O mejor dicho, le voy a hacer algo más fácil. ¿Por qué yo le digo yo soy el que soy? Es la unión con el creador, precisamente. No, no, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué yo le digo yo soy el que soy? Ah, hola. No, este, yo soy el que soy es la máxima expresión del creador. Es por eso. Decir yo soy el que soy es como... Cuando yo le digo yo soy el que soy, nada me puede definir. Nada me puede... Eh... Divir, separar. Pero, ¿saben por qué? No es necesario que les acabe, porque es que les estoy informando. Estamos complementando lo que sabe. Porque muchas veces hay que tener cuidado con lo que dice el verbo. El verbo tiene poder. No, es una broma. Broma, la... El universo no explica si es broma o broma. Yo le digo, yo soy aquí y ahora. Yo soy uno con Dios. Yo soy uno con ustedes. Yo hablo y ordeno. Cuando uno pronuncia, es responsable de lo que articula a través de la palabra, del sonido. ¿Cómo utiliza la naturaleza? Las fuerzas de la palabra. Entonces, si me preguntan, ¿quiénes somos? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? Hoy. Se van a dar cuenta de dónde estamos. Y nadie los va a cruzar. Porque nadie puede cruzarlos. Nadie puede culparlos. Nadie puede limitarlos. Nadie puede disuadirlos. De lo que son. Excepto, individuos. Ustedes lo permiten. El universo obedece. Si yo digo, yo soy la iluminación de la conciencia de todo el planeta y de toda la humanidad, así es. Y a mí no me interesa lo que otros piensan. Ah, este es que se la da. Este es que yo soy iluminando al planeta y lo pronunciamos. Y si yo soy, pronunciando este decreto, es porque tengo la autoridad divina para hacerlo. Y si se manifiesta o no, no es mi problema. ¿Por qué? Porque yo no soy el creador. Solo soy un instituto. Lo mismo ustedes. Pero todo este preámbulo, es para que ustedes distinguen, puedan salir de contacto de la ilusión de la mente, que siempre nos hagan. El ego siempre está ahí presente. Haciéndonos crear una cosa que no es. En mayor o en menor medida. El ego lo tenemos todos. Pero ¿saben qué es el ego? El ego puede ser, o el verano opositor, o el verano organizador. Ahora, ¿Por qué? Pues, ¿por qué están acá? ¿Saben por qué están acá? Porque los integrados no tienen que estar porque vienen siempre a la misma hora o porque díganme cuál es su propósito. Aprender. Aprender. Crecer. Poder. Bueno, es buenísimo. Digo, no, yo pregunté nada más de tu decida por ti. No, porque a veces le pregunto a la gente, ¿por qué está? ¿Y qué querés? Si no, sabemos. Para el que no sabe a dónde va, ni lo siento, es favorable. Es una causa. Eso es el uso. La causalidad nos supervisa, nos rige, nos ordena, nos guía. La causalidad. La gente, esa es la suerte, no hace falta decir que la suerte es decir, la causalidad tampoco. La suerte es el efecto que ya causa lo que le conoce, lo que le conoce, lo que dice, la ignorancia como también. En estos tiempos, lo que nosotros tenemos que hacer, si es que queremos trascender estos tiempos, conforme a lo que el creador ha dispuesto para nosotros, es aprender a eso. Soltar. ¿Qué más? Aceptar. Porque en este momento, mientras estoy hablando, hay que estar pensando, no dicen la mente, no analicen, no cuestionen, porque la verdad no acepta la mente. Lo que pasa es que, si lo voy a ver, lo voy a ver todo, también es una comunicación, con chicas y palitos. Bueno, pero no porque, no porque no se despliegue, sino porque ayer me gusta, cada detallecito, todos los detalles cuentan. No analicen, yo no estoy diciendo, yo soy la verdad. No digo que la verdad es mía, por la verdad no se hace menar. Yo digo que la verdad no acepta la duda, el cuestionamiento, ni la, ni la, ni la, ni la suficación alguna. Porque es, es típico. Soltar y aceptar. Es que en un universo global, donde no existe arriba y abajo, derecha e izquierda, o que en lo superior no existen las direcciones, no existe el tiempo, todo es uno y todo es uno. Entonces, ahí es algo que tenemos que aprender, que es lo que a mí les propongo hoy, es que tenemos que... Tenemos que pasar... Tenemos que tener la capacidad de síntesis. Ya no es tiempo de grandes explicaciones. Ya les dije, no es época de maestros, profetas. No necesitan demostrarle nada a nadie. No necesitan explorar título a uno. Sean lo que son. Divérense. Sean... Porque la gente quiere ser libre, pero es esclavo de lo que tiene, de lo que aparenta, de lo que quiere demostrar, de la necesidad de ser más que el otro. Cuando nosotros decimos que existe algo, no importa, no empecemos con la teología, yo lo llamo, no lo enseñamos. Sabes que hay algo que está por encima de mí. Algo te trajo acá. Alguien te trajo acá. Un propósito. Un propósito tiene. ¿Y saben qué? El propósito que cada uno tiene es único, necesario, importante y por sobre todas las cosas. ¿Qué significa complementario? Que si Juan no hace su parte en el plan divino, ustedes tampoco lo van a poder hacer. Y yo tampoco. Mejor dicho, me rectifico y me correcto. No que no van a poder hacer su parte. No vamos a poder lograr lo que hemos venido a hacer como humanidad o como servidores de la vida que somos. Ya me siento. ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere explorarlo? ¿Va bien? Está bien. Muy 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 bien. Energía de vida. Muy bien. El tiempo y la energía de vida es el mayor tesoro que tienen. Así que, a partir de ahora, decidan cómo quieren utilizar su tiqueza. Cómo quieren invertirlas o si quieren botarlas al tacho de la basura. ¿Cómo lo hacen? ¿Cuándo botan tres sus riquezas al tacho de la basura? Es muy simple. No lo voy a decir. ¿Para qué decir? Para eso. ¿Cuándo? Cuando comparten energía con personas que no vibran, no están en su sintonía. ¿Cuándo? Cuando prestan el oído, su tiempo y su atención. Hola. Cuando prestan su tiempo, cuando prestan su oído al chisme, a la vida de los demás, a lo que hace el otro, a lo que dijo el otro, a lo que le importa el otro, a lo que tiene otro. Cuando le prestan su tiempo a las novelas, a los noticieros, a la garantía negativa, no es así. Voy a tratar de mojarlo más consigo. Mi dibujo se parece a un nene de jardín de infantes. Quizás un nene de jardín de infantes es un para mejor, pero bueno. ¿Te van a entender? No. ¿Hay otro pintarrón? ¿Eh? ¿Hay otro pintarrón? No, el azul. Ah, ok. Vamos a tener cuenta... Este es efecto de su creatividad, o sea... Vamos a tener cuenta que la mente de uno, porque todo es mente, ellas lo saben. ¿Qué bien? No, no es necesario practicar la ley en la líne. No es necesario practicar la ley en la líne. Pero estás en mente, estás tú. ¿Qué dice la ley de relajación? Cuando la mente se relaja, ¿qué permite? La expansión y la manifestación creativa, ¿sí? En un grado superior. ¿Qué dice la ley de jerarquía? Que lo superior subordina al inferior. Por lo tanto, si ustedes pueden elegir actuar desde acá, en el juego, o desde lo superior, la cifra es opcional, la cifra obligatoria. Entonces yo les digo, porque estábamos hablando hoy todo, de cómo invertir la energía de vida. Hablamos de ponerle a que ustedes tienen en la cabeza un recipiente, y ahí reciben todo. La mente es como un ordenador, como una computadora. Si yo le pongo cosas positivas, o sea, pensamientos de amor, pensamientos de gusto, sentimientos de amor, ¿qué va a pasar con la mente? Seguramente va a conectar con lo superior, va a estar más clara, más atenta, más predispuesta. Si yo le pongo culpa, preocupación, comparación, dudas, miedo, le quitamos poder, porque no es verdad ni para nosotros ni para nadie, pero sí, ¿qué va a pasar? Si entra porquería a la mente, va a salir lo mismo. Bueno, no, claro, ¿verdad? No, 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 pero no, porque yo me interesa, es algo del contexto, del pensamiento. Si obvio que es obvio, pero nunca está de mal repasar lo obvio, porque lo que a veces nos parece obvio, es simplemente una mala jugada de nuestro ego, que nos hace suponer, o nos hace apelmazar, o quedarnos en la comodidad. Y una piedra pequeña puede voltear el carro de tu señor fuerte, dice San Germán. Entonces, todos los detalles fueron. ¿Hasta ahí vamos? ¿Esto qué tiene que ver con lo que es el santo? ¿Sabes qué es el santo? No, sí, ya sé, con el momento del pongo, que es la mezcla de vida. No, no solamente con eso. Tiene que ver, con lo que les estoy explicando, con algo más importante, que es lo que venimos a aprender o concivilizar, para poder aplicar hoy, cuando salgan de acá, hoy, aquí, ahora, en este momento, Aprender a aceptar, ¿qué cosa aceptar? Que las cosas no son como queremos que sean, nunca. Las cosas son como son. No, pero a mí me va, a vos te va, como te va. No digas, me va bueno o es malo. Te va mal, te va bien. Es mejor, es peor. Todos esos conceptos son, pertenecen a un paradigma que ya es obsoleto, que ha caducado, y que no les va a ayudar a trascender este plano material. No, creo que ya no voy. No, no, no trascende, me refiero a acompañar los sucesos que están aconteciendo ahora, y que van a progresar. Después se los voy aclarando a los puestos. ¿Alguna duda? No. A ver, les explico, no sé si se explico. Lo normal, no siempre es lo correcto. Y lo bueno, no siempre es lo mismo. Las cosas no van a ser como nosotros les querés. Las cosas van a ser como ellos les querés. Porque, porque el empleado es el empleado, no nos va a perder la misión. No nos va a traer una carta, no nos va a tener una carta, no nos va a tener una carta, no nos va a tener una carta. Si querés vivir, con quién está querés pasar, qué querés hacer, qué querés tener. ¿Cuándo te querés ir? Digo, dime. Suelte, suelte, suelte. Háblen todo lo que quieran, que no sean monólogos. Háblen todo lo que les guste. Díganme, no estoy de acuerdo, no me gusta, estoy incómodo. Ah, ¿cómo se pueden? ¿Cómo se pueden levantar, se pueden al barco, comer, tener café, comer? La verdad es que eso no está marcando. Lo normal no siempre es lo correcto. Pero, sin embargo, nosotros creemos que somos libres, que estamos superados en la forma de cosas, que estamos elevados, pero eso es lo que nos dice que no es la mente. Y en realidad, no es la cosa constante. Un ejemplo. ¿Cómo se? ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo? ¿Un ejemplo de un día, por ejemplo? ¿Un ejemplo diario? Pero, nosotros creemos, porque, antes de comentarte, por ejemplo, te aclaro algo más. La creencia no tiene absolutamente nada que ver con la verdad. Porque la creencia es solamente un punto de vista y una opinión que un observador o un individuo está juzgando o observando la realidad desde su nivel de conciencia. ¿Por qué te digo esto? La verdad me dice, ¿Vos crees en Dios? No, yo no creo en Dios. ¿Cómo? Yo no creo en Dios, no necesito creer en Dios. Yo sé que existe. Yo no creo en Dios. Yo amo a Dios por ser yo alto. Y te doy elementos sociales. ¿Por qué amo a Dios por ser yo alto? Porque soy papás. Yo lo hago. El pensamiento, el sentimiento, el palabra y el acento. Está lejos de ser una manifestación de soberbia, sino de verdad. Que soy capaz de darlo todo, sin esperar nada a cambio, a todo y a todo lo que se siente en mi alrededor, sin expectativas, condiciones ni ninguna intención. Por lo tanto, ¿Cómo ustedes se dan cuenta que lo que yo he leído es cierto? Y ahora me acuerdo de un momento y te voy a nombrar muchas veces. Y ahora después me voy a acordar de todo, le voy a ir preguntándome, ¿Cómo te das cuenta que lo estoy diciendo cierto? Porque te puedo estar diciendo cualquier cosa. No. Por ahí todo lo que se siente es una falacia, que lo digo a propósito, quizá, para ponerte a prueba. Porque, no sé que me respondas, el universo nos pone a prueba. Yo estoy a prueba ahora. Pero yo no veo a nadie que lo ponga a prueba. ¿Ves? No lo ves. Yo sí. Porque mientras yo estoy acá parado, hay otros seres que están mirando. Ah, qué bueno. Hay otros seres que están observando. Hay otros seres que me están evaluando y también están sexualizando si lo que yo les digo es útil y está regido por el amor divino. Y si es útil, me sale. Seguramente que lo es, el Señor estaría parado. Sí, 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 sí. Un ejemplo, ahora respondo cuando no llegue a nada. ¿Qué te pregunta eso? ¿Qué te dije? Claro. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que lo que le digo es cierto? ¿Eh? No, yo no es mi verdad. Yo dije que yo no era tú ni la verdad. No es mi verdad. Es la verdad. No, 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 no. ¿Cómo era tu nombre? José Alberto. José Alberto. José Alberto me dice, no, que es tu verdad. No, no. Yo no te digo lo que hay imágenes de maestros, de profetas, de lo que le dicen otros. ¿Por qué buscan afuera? ¿Por qué? 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 el ego nos viene a caer con todo, el resto de la ecuación se va a ir descifrando de forma paulatina y progresiva, acompañando nuestra evolución y el universo va a conspirar a nuestro favor y nos va a ir aportando los aprendizajes a través de los seres que coinciden con nosotros, que son nuestros iguales, y de esa forma la ecuación se va a resolver la ecuación, la de nuestra existencia, la de nuestro propósito, pero no va a resolver si allá estoy bien, cuando nosotros queremos, porque el tiempo del universo no es el nuestro y eso también forma parte de desapegarlo de nuestro ego, las cosas no son como queremos que sean, no van a ser cuando queramos que sean, y cuando ustedes se desempeñen en el que tienen que ser como ustedes quieren, van a generar ustedes dolor, sufrimiento, dependencia, se van a amubilar, van a perder discernimiento, y aparte se van a sentar a morir, porque van a atentar contra su esencia divina y encima lo que ustedes si radian es lo que van a observar a los demás, por eso hablábamos de soltar, decime, porque si no me voy a ir bien en el sentido, que la intención, si nace del amor y el servicio, va a ser buena, porque si no nace del amor y el servicio, la intención puede ser negativa. No, está bien, lo que pasa es que la intención, está bien, pero la intención no nace de ninguna cualidad, porque él sabía que hacia donde tenía que guiar a la humanidad era a aprender que ellos podían sanarse a sí mismos, no necesitaban de otro, cosas como las que yo hice mayores aún, harán ustedes entonces, porque siguen dependiendo de libros, de imágenes, de maestros, de profetas, de lo que lo dice el otro, porque buscan afuera, si ya tienen un momento ustedes, que el otro se ama, porque luego nos viene a caer con la divina Martín. Vamos a dar dos minutos para estirarnos, reacomodarnos y respirar tantito. Vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio, si quieren, ¿eh? Todo, el resto de la ecuación se va a ir descifrando de forma paulatina y progresiva, acompañando nuestra evolución y el universo va a conspirar a nuestro favor y nos va a ir aportando los aprendizajes a través de los seres que coinciden con nosotros, que son nuestros iguales, y de esa forma la ecuación se va a resolver, la ecuación, la de nuestra existencia, la de nuestro propósito, pero no va a resolver, si ya estoy bien, cuando nosotros queremos, porque el tiempo del universo no es el nuestro, y eso también forma parte de desapegarlo de nuestro ego, las cosas no son como queremos que sean, y no van a ser cuando queramos que sean. Y cuando ustedes se empeñen en que tienen que ser como ustedes quieren, van a generar ustedes dolor, sufrimiento, dependencia, se van a humumilar, van a perder el discernimiento y aparte se van a sentar a morir, porque van a atentar contra su esencia divina y encima lo que ustedes si radian es lo que van a hacer de los demás. Por eso hablábamos de soltar, decime, porque si no me voy a ir en el ruido de plata. Es un punto de seguridad, porque pienso que la intención, si nace del amor y el servicio, va a ser buena, porque si no nace del amor y el servicio, la intención puede ser negativa. No, está bien. Lo que pasa es que la intención no nace de ninguna cualidad. De ser bueno, de ser un universo, pero... Es la unión, ¿no?, entre todos los compañeros. La comunidad es importante. La armonía de todo, y... ¿Cómo te llamas? Gloria. Gloria. Sí, lo que está diciendo Gloria también es cierto. ¿Cuánto? 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 La voluntad de la vida. La voluntad de la vida.